Nunca vas a dejar, dedícale a ese tema, se llama y se titula Ahí en esa noche, Ariel Reyes Vamos a ganar la pareja ahí en esa noche Jálatela a la pista, vamos a bailar con Ariel Reyes Échale sabor, baile con sabor, viene con sabor Este tema llegó para el señor Damián, Ariel Rubio El Pipurri, Serena Morbeira, a su jefecita Lucy Bando los sobrinos alceros, de la Lupita, la Perrovalda Esa noche, Constelación 82 de corazón Échale sabor, viene, viene Viene, viene, viene Viene Con gusto Con gusto Este tema llegó Oriel Reyes Dózila 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 Venga para el salir Para el osos de la telpa Para el choque y el pico Y José Rojas A los padres pequeños se van Todos los dos osos de la telpa El salir El choque y el pico Y José Rojas El chasco de Nueva York Y con el pica El chasco de Nueva York El chasco de Nueva York Y el pico y el pico Todos los dos osos de la telpa Oriol Reyes Camisas locas se llenan El de deportiva número dos Y el pico es el vikingo Y aquí atrás Una en laymar Y Malik Y yo Con tu constelación Subida constelación ochenta y dos Echale el sabor El corazón Quien que sabor es el chasco Estamos en el camino, trino, trino, mucho temido El regreso es el amor Vamos a ir, vamos a ir Echale sabor, viene, viene Vamos a ir Subido a Constitución 89 Echale sabor, cumbia Para Patis y Pequeño Esteban Y sabor de Kiko, el Chucky, el Zahir y José Rojas Todos los malosos, cumbia Básilas Al día impresionante de regreso Pachupo y el bol Impresionante del sabor Pequitón y Luquineria, Chucky y la abuela Tenga su corazón de sombra El gato y seré amor, Chucky La tigre de ella Dos Vaya Echale sabor, dice Cumbia Subido a Constitución 82 Por cosas Por cosas Venga salvos, chocistas para el señor Damián Y tan día Palio en Rubio y el peper y suelo Amor, 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 amor Hay que ser, que pesita Lucy La plaquita que más descanse Y ahora sale en cielo Todos los hombros son ceros de la lupita Todos los hombros de esta noche Vamos a conseguir 182 de corazón Gracias Por cosas que lo vinieron A los dos Echale sabor Por cosas Por cosas De la vida Por cosas que lo vinieron El más sabroso Echale sabor esta noche Vas a ir Las losas de una telpa Ayer Para el chucky Todas las manos sabrosas del Miguel Por cosas De la vida Por cosas que lo vinieron Por los losos de la telpa A los dos Para el chucky Vásela Y yo Echale sabor Bambia Y nos duele Del corazón Simplemente estamos enojados Tú y yo Vásela Vale el chico extinta Vásela Vásela De que ser Todo la mano del Mercado Zapata Vásela 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 Ayer escondimos los dos, ayer escondimos los dos. Busco el sabor, una cumbia para pensionar el piso. Simplemente estamos enojados, tú y yo. Dale el chanerillo de sonido de caricia. Dando la palabra caricia. Y nos duele el corazón. Simplemente estamos enojados. Yo se va, yo se va, yo se va. Yo se va, yo se va. Yo se va. Familia Reyes. Familia Reyes. Yo se va, yo se va. Palompito Chico y vos. Y somos el pasajerito. Víctor Manuel. Yo se va, yo se va, yo se va. Yo se va. República Sonidera TV.